Y con cariño, para toda la gente cachunera de todo Pánuco Veracruz Se va el saludo Soy de cuna muy humilde, orgullo veracruzano Antes de aclarar el alba, me levanto muy temprano Yo le dedico este canto, a todos los pescadores Ladrilleros y cañeros, también los agricultores Pánuco, 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 te llevo en mi corazón Pánuco, 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 te dedico mi canción Pánuco, 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 te llevo en mi corazón Pánuco, 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 te canto yo con amor Orgullo veracruzano, de mi Pánuco querido Por tu rico Sacagüil, es muy bien reconocido Tiene su río caudaloso, que desemboque en madero Donde muchos pescadores, ahí ganan su dinero Pánuco, 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 te llevo en mi corazón Pánuco, 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 te dedico mi canción Pánuco, 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 te llevo en mi corazón Panuco, 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 canto yo con amor Y nuevamente el saborcito para ti Señor ¡Qué bonito, qué bonito! Por todo Panuco, Veracruz Se va el saludo cordial ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito!